Wingapo, se acerca la Navidad y creo que es la mejor ocasión para enseñaros todos los cachivaches y todos los no sé qué bobs que he ido acumulando en los últimos meses como buena señora con síndrome de diógenes que soy. Como habréis notado en mi voz, estoy bastante resfriado, pero bueno, no pasa nada porque aquí estoy yo trabajando para traeros un nuevo vídeo porque soy una persona maravillosa. Mira, ahí viene Toñi Moreno. Vale, ahora quiero que miréis atentamente la pantalla y encontréis vuestra película o serie favorita. ¿La tienes ya? ¿La has encontrado? Porque sí, de todo lo que estáis viendo en pantalla os voy a traer hoy merchandising. Ah, y los fans de Agone... Ah, y los fans de Agone... Ah, y los fans de Agone... ¿De Agoneis? Uy. ¿Y los fans de Agoneis? Joder, pero es que es una frase súper fácil. Ah, y los fans de Agoneis, muy atentos en el vídeo de hoy porque voy a decir algo que igual os interesa. Así que vamos allá, flippity flop. Bueno, antes de comenzar, dadme un momento porque necesito hacer una llamada al 911. Uno, uno. Ay no, había que descolgar primero, ¿no? Nueve, uno, uno. Hola, buenas. Mira, llamaba para pedir una ambulancia, por favor, para dentro de 20 minutillos, media hora. Sí, mira, te cuento. Es que soy youtuber, ¿vale? Pero no cuelgues. Estoy grabando un haul con un montón de objetos y no sé qué bobs de Disney, de bueno, de un montón de merchandising de varias películas. Y yo sé que el último no sé qué bobs que voy a enseñar, bueno, es que es flipante. Yo sé que lo voy a tener aquí en mis manos. Y me va a dar un ataque al corazón. Pero en plan Demi Lovato. Sí, 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 sí. Vale, mira, vivo en calle de la Gominola, el país de la piruleta, ¿vale? Si podéis traer un desfibrilador y, bueno, todas esas cosillas que hagan falta, ¿vale? Ahí venga, pues, joe, muchas gracias, tía. Venga, hasta el begui. Bueno, ahora ya sí puedo continuar. Solo es que quería, bueno, tomar precauciones porque ya os digo, el último objeto que voy a enseñar en el vídeo de hoy, bueno, es que es flipante. Bueno, el primer objeto que os quiero enseñar no es de ninguna película ni nada, pero es una fantasía en sí mismo. Y es que me he comprado, porque yo veo a otros youtubers como Dianina XL, que soy mega fan, y ella, yo me he dado cuenta de que ella cuando hace, cuando enseña productos, tiene una plataforma que va girando. A mí eso me pareció la re hostia. Entonces me he comprado, yo por supuesto, una plataforma de estas giratorias para ir enseñándoos todo el merchandising, todos los no sé qué box que os vaya enseñando. Pones aquí el objeto y eso empieza a dar vueltecitas y va viendo así en plan, pues, como la teletienda. A mí me parece flipante. Además, vamos a vivir aquí en directo el momento de arrancarle el plastiquillo, que es que, buah, me flipa. Venga, un poquito de ASMR a ver si suena. No sé si va a sonar, ¿eh? A ver, a ver. Ay, que parece que sí, que parece que suena. ¡Eh! ¿Veis? Y esta es la plataforma giratoria. Que gira, pero notoria. Lo primero que quiero abrir es una caja que me ha mandado la tienda EMP, que es una tienda de un montón de merchandising, siempre de productos 100% oficiales, tanto de Disney como de Harry Potter, como de lo que tú quieras buscar, seguro que ahí está. Y vamos a empezar con algo pequeñito, que es el mundo pin. Yo soy muy fan del mundo pin. Y vamos a empezar con tres pines que son del Rey León. Aquí tenemos este pin de Simba, que le voy a hacer el unboxing aquí en directo. Y se nota que es de estos pines buenos, buenos, con su troquelado, su borde ahí doradito y todo. Y es súper chulo, súper bonito. También me he pillado a Nala. Aquí la tenemos. Y de verdad, no sé si... Es que esto no sé si yo si se va a apreciar en cámara, pero es de estos pines que tienen súper, súper buena calidad. Bueno, os estaré haciendo un súper primer plano para que veáis ahí todos los detalles. Y por último, tenemos a Rafiki. A sante sanas, cuas bananas... Bueno, este es el que más me gusta de los tres. Es flipante. Hostia, qué guay. Con su bastoncito y todo, míralo, qué mono. Bueno, pues aquí tenemos los tres pines. Y pues ya está, son pines. ¿Qué más queréis que os cuente yo de estos pines? Pues yo qué sé. Bueno, en el vídeo de hoy habrá más pines, pero ahora vamos a seguir con otros no sé qué box. Y el que viene ahora es... ¡Ah! Atenciones, me han dado un 10% de descuento para vosotros. Para que compréis en esta tienda cualquier artículo. No tienen por qué ser los que os voy a enseñar hoy, sino los que os dé la gana. Con un 10% de descuento. El código, esto es importante, va a estar unos días activo. No va a durar para siempre. Así que date prisa y compra ya lo que necesites. Os dejaré el código abajo en el rongorongo y también en el comentario fijado. Y también os lo pondré aquí en la pantalla, encima de mi careto, en plan Mike Wazowski. Pues tú, por ser wicked, por haber tenido la grandísima suerte de acabar en este canal, ahora de pronto tienes un 10% de descuento en todo el merchandising que te dé la gana. ¿Es un chollo o no es un chollo estar suscrito a este canal? Pregunto. Bueno, a continuación vamos con dos... Bueno, a continuación vamos con dos artículos de Aladín. El primero es este llavero de la lámpara mágica. Por cierto, ¿sois de decir lámpara mágica o lámpara maravillosa? Porque yo a veces no sé qué decir. Yo suelo decir lámpara mágica, creo. Que viene aquí en el packaging. A ver, yo no soy muy fan de los packagings en general, sobre todo cuando traen un montón de plástico que me parecen como bastante innecesarios. Pero bueno, como un regalo, pues tú esto lo regalas y queda bastante bien con la cajita y todo. Pero espero que cada vez las marcas empiecen a utilizar el plástico solo cuando sea necesario, por favor. Y aquí está la lamparinchi. Es una monada. Os la estaré enseñando en mi plataforma giratoria, que para algo me la he comprado. Y es súper chula. Ya sabéis los que me conocéis un poquillo más, que es mi objeto favorito de Disney, de todo Disney entero. O sea que, bueno, el día que yo os haga el vídeo de mi colección de Aladín, vais a flipar un poco. Y el otro objeto, artículo de Aladín, es esta camiseta, que la voy a abrir aquí por primera vez con todos vosotros, que es del genio de Aladín. No me digáis... A ver, no la estoy viendo, pero... Ay, ya la estoy viendo en la pantalla. No me digáis que esto no es flipante. Por supuesto, como veis, es oficial de Disney y se basa en el nuevo genio, en el del remake, en Will Smith. Y como veis pone Three wishes granted. Tres deseos... ¿Cómo se diría granted en español? Como concedidos, ¿no? Tres deseos concedidos. Y me gusta porque no es el típico, la típica foto del genio que te ponen ahí pumba y ya está, sino que se han currado un diseño súper chulo. Así que mis 10 para esta camiseta. Me está costando hacer el vídeo resfriado, que lo sepáis, que lo valoréis, por favor. Ah, no sé si lo estoy diciendo, pero todos los productos, todos los no sé qué bobs que os voy a enseñar en el vídeo de hoy van a estar puestos en una lista, abajo en el rongorón y en el comentario fijado, en el mismo orden en el que van a ir apareciendo en el vídeo. Venga, vamos con un momento Harry Potter. Habrán varios momentos Harry Potter a lo largo del vídeo. Vamos con el primero. Bueno, con esto vais a flipar un poquito. Vale, reconocéis el objeto, ¿no? Es un peluche con forma de la caja de las ranas de chocolate con los cromos de Harry Potter. Pero es que eso no es lo mejor, porque es que lo puedes abrir y ¿qué tenemos dentro? Pues una rana de chocolate, ¿qué va a ser? Que parece tonto. Es que no me digáis en serio que esto no es lo más flipante que habéis visto en vuestra vida. Bueno, a ver, igual me estoy viniendo arriba, ¿no? Pero yo qué sé, que está muy chulo. Y además es tan suave, o sea, tiene una calidad. Y bueno, y el cordoncito este en plan que parece esto el disfraz de un nazareno. Bueno, yo también es que en toda la vida comprando en Aliexpress, claro, en el momento que compras algo de una calidad mínima, uno ya flipa, ¿no? No, pero en serio, o sea, tiene una calidad buenísima. Es súper suave. Y el bordadito y todo, bueno, pues eso, que está muy chulo. Mira, parece el zapatito de Cenicienta, pero no, es una rana de chocolate. No, en serio, lo he guardado ya, pero digo, es que no sé si lo hemos aprovechado lo suficiente. Vamos a dedicar en cinco segundos, aunque sea, a admirar, por favor, sin nada no voy a hablar, esta fantasía de merchandising. Venga, es suficiente. Bueno, pues seguimos con el mundo pin, y es que aquí, o en algún lugar de esta caja, espérate que lo encuentre, vale, aquí tenemos este pedazo de pin, que es que estoy flipando un poco en colores, nunca mejor dicho, ahora entenderéis por qué, y es que son las gafas de Luna Lovegood, bueno, del quisquilloso. Y este pin sí que es una fantasía suprema. Además, a mí me recuerda un montón el diseño de las gafas a las gafas de Edna Everage, que además, yo creo, yo creo que Edna Everage es Luna Lovegood de mayor, ¿no? Encaja bastante la teoría. Esta gafas es de mis objetos favoritos de Harry Potter, no es el favorito, de hecho el favorito lo vamos a ver en el vídeo de hoy, pero bueno, igualmente es un objeto súper chulo. Pero también me han mandado un segundo pin de Peter Pan, y que dice, esto es para el crash, a ver si pilla la indirecta, Take me to Neverland, llévame a nunca jamás. Con un diseño súper bonito, con el Jolly Roger de fondo, con el cielo que está lleno de purpurinas, o sea, mira, cuando veas algo perfecto y no sepas cómo mejorarlo aún más, ponle glitter, que va a mejorar sí o sí. Esto es un súper consejito que yo te doy para ti para siempre. Y hasta aquí todos los artículos que me han enviado desde la tienda EMP, que os vuelvo a recordar que tenéis un 10% de descuento, tenéis todos los datos abajo en el rongorongo y en el comentario fijado, y el descuento será por tiempo limitado, así que a correr. Oye, ¿te habías dado cuenta de que todos estos chollos que os estoy enseñando en el vídeo de hoy y todos los que van a venir en futuros vídeos, si no te suscribes y no activas la campanita, te los podrías perder? ¿Lo habías pensado? Es para reflexionar. Vamos con Primark, o Primark. Yo antes decía Primark, ahora estoy en una época de mi vida en la que digo Primark, y tenemos esta maravillosa tetera de Mulan, que lleva cogiendo polvo en el suelo de mi habitación, pues desde que me la compré hace ya un par de meses, pero ya la estaba aquí guardando para hacer el unboxing aquí en directo. Hay que ver lo que hago por vosotros, ¿eh? Es que no me merecéis. Y pues más plasticucho innecesario, pero bueno, en fin, ¿qué podríais decir? Pues no compres, pues la verdad es que tenéis razón, pero un montón de polvo. Mira esto, no me digas que esto no es un momento Aladín, que de pronto aquí va a salir el genio, pero nos metemos que no, a ver. Pues aquí la tenéis, very beautiful, very llena de polvo, pero muy bonita, con la florecilla del peine arriba, Mulan aquí impresa, y la verdad es que es una tetera súper chula, bastante bonita. Es más, creo que la voy a utilizar de verdad, porque yo al final me compro estas tonterías y nunca las utilizo, las tengo de decoración, y digo, pero utilízala. Y yo que soy muy de una buena infusión, un buen té, pues la voy a utilizar. Por cierto, ¿habéis visto el nuevo póster de la película de Mulan, del remake? Bueno, ya hablaremos de eso en otro futuro vídeo. Os recuerdo que hice un vídeo analizando el primer tráiler de Mulan, quien no lo haya visto, pues tú sabrás. Y ahora vamos con chicas malas, y es que, atención, Primark ha traído un montón de cosas de la película chicas malas, mi teen movie favorita. Y no cometáis el error de si sois chicos, de solo ir a la planta de chicos, porque estas cosas suelen estar en la planta de chicas, y te pierdes un montón de la diversión de la vida. Como es el caso de esta maravillosa sudadera, maravilloso jersey, suéter, de las chicas malas con el burn book, el libro negro. Además, ya sé que esto no lo podéis apreciar a través de la pantalla, pero es que es súper suave, súper 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 suave y súper rosa. Perfecto para llevarlo los miércoles. Pero es que luego, aquí está, tenemos este letrero luminoso con las letras del libro negro. Que también vamos a hacer aquí el unboxing en directo, otra vez más plástico. La verdad es que te pones a pensar, y parece que no, pero todo lleva plástico. Bueno, y la forma en la que está hecho es que te viene aquí el letrerito con estas pegatinas, que tú tienes que quitar, o sea, esto que viene ya puesto, pues tú lo quitas. Y te vienen aquí las pegatinas con las letras para que tú montes tu propia frase. Y luego va a pilas y se enciende. Entonces, quiero que adivinéis qué frase de chicas malas voy a poner aquí ahora mismo, pero os la revelaré al final del vídeo. Entonces, piénsala ahora, escríbela ahora en los comentarios, y luego vemos si has acertado o no. No hagas trampas. Venga, pues eso, al final del vídeo lo vemos. Ah, no estoy diciendo los precios de nada. ¿Por qué? O bien porque no me acuerdo, o bien porque muchas veces pongo los, digo los precios, y luego la gente entra al producto, y dice, meh, Zoe, ¿está más caro o está más barato? Bueno, de más barato nunca se me quejan, pero a veces cuando está más caro se me quejan y es plan, es que yo no sé si cambiar los precios, yo no tengo la culpa. Yo digo lo que yo he pagado al comprarlo. Entonces, bueno, entre que no me acuerdo y eso, pues están abajo, pues eso tendráis los productos que están todos puestos por orden, en el que están apareciendo en el vídeo, y ahí vais viendo el precio que tienen. Los de Primar, como no los puedo poner en la página web porque no se venden allí, este sí que tengo aquí el precio, que son 9 euros. Vale, ahora vamos con un Funko Pop. Yo no pertenezco al mundo Funko Pop, la verdad es que no soy demasiado fan del Funko Pop así en general. Solo tengo dos, o tenía dos, porque ahora tengo tres, pero tenía uno que era, bueno, los dos eran regalos, uno era de Campanilla y otro era de Jafar, que me lo regalaron unas alumnas de mi escuela, y que ya lo enseñaré en el vídeo de la colección de Aladín. Que llevo años diciendo que va a venir el vídeo de la colección de Aladín, sí, pero es que se van metiendo otros vídeos por medio, y yo pues hago lo que puedo. Pero llegarás y cada vez está más cerca, no sufráis. Si tuviera que decir una fecha, me lo voy a inventar, febrero de 2020, puede ser. Bueno, en este caso he cogido el Funko de Úrsula, del exclusivo del Primark. Yo en realidad el que quería era el de Pinocho, que me parecía súper bonito, pero creo que lo trajeron un día, se agotó y no lo han vuelto a traer. Entonces me pillé la de Úrsula. Bueno, pues aquí está Úrsula, con las dos morenas que nunca jamás me acuerdo de su nombre, y mira que he ido a buscarlo a veces, pero siempre se me olvida. Que aquí en versión Funko Pop, más que a Úrsula, se parece a Paquita la del barrio. Pero bueno, la verdad es que, ¿por cuánto me costó este? Por 15 euros, ¿en serio pague 15 euros por esto? Es por el 30 aniversario de La Sirenita, que fue el otro día, y la verdad es que está bastante chula, pero insisto, yo lo que quiero es el de Pinocho. Y ahora vamos con tres no sé qué bobs de Los Simpsons, que era mi serie animada favorita, hasta que llegó Phineas y Fer. Y empezamos con esta fantasía de manta, con las caras de toda la familia. Es exageradísimamente suave, ojalá los vídeos se pudieran tocar. ¿Os imagináis en plan las manos de la gente que me ve ahí saliendo de la cámara? ¡Qué miedo! Me ha costado 8 euros, que me parece bastante barata, y aquí la veis entera. Es bastante grande, ¿eh? No sé si se me escucha aquí detrás, pero es muy grande. A ver si este soy yo de pie. Digamos que me llega desde el suelo, pues hasta la boca. A ver, yo mido un 80, veo que está sueltando un montón de pelusilla, porque la acabo de abrir, y bueno, estoy deseando utilizarla un domingo para ver una película de Disney con mi novio imaginario. Pero es que además de Los Simpsons, también tengo esta fantasía de camiseta, que ya no es del primar, sino que es de ASOS, y es esta de aquí, con un montón de March Simpsons. El patrón me parece una cosa chulísima. Además, March es la que tiene mi outfit favorito de toda la familia, y me encanta lo del pelo azul. Me recuerda cuando yo tuve el pelo azul hace un par de años. Pero es que lo mejor, es que tengo el complemento perfecto que combina con esta camiseta, y es este par de calcetines con Homer y con March. Realmente son dos pares, cada uno viene con su color, pero bueno, yo soy muy punky Brewster y me gusta mezclarlos. Y los calcetines también son de ASOS, que no lo he dicho, no me acuerdo cuánto valían, ¿vale? Después de este momento Simpsons, seguimos con Primark y con Disney, y es que os enseño esta bola de Olaf, que también vamos a proceder a hacer aquí el unboxing. Y aquí lo tenemos. Más plástico, por supuesto. ¡Cómo no! ¡Venga, más plástico! Y aquí está. Es una monada. Bueno, qué fantasía que cualquier cosa que toques con la bola se te queda llena de purpurina. Realmente no tengo ningún sitio en la casa donde ponerla, pero bueno, eso ya será problema del show week del mañana. El show week del ahora está living, viendo a Olaf en su bolita de nieve. El siguiente no sé qué, Bob, es este Jaberinchi de Mickey Mouse, que también le hacemos aquí el unboxing. La verdad es que hacer un unboxing aquí en cámara no es que sea muy elegante, pero así las sensaciones de tenerlo en las manos por primera vez son como más reales. Ah, pues mira, tiene bastante buena calidad. Me ha costado 3 eurillos cuando me lo compré decían, es un poquillo caro, pero ahora que lo veo se le ve así como valgo 3 euros. Me da un poquillo de mal rollo que esté así como decapitado, ¿no? Y luego veremos también alguna cosilla más de Mickey Mouse. A continuación, este ugly sweater de Navidad de Toy Story con los aliens, con guirnaldas de luces y con un montón de ganchos y de bolitas, así que bueno, chulísimo. Y me costó 18 euros. Me parece bastante caro, pero bueno, a ver, es que está muy chulo, quiero decir, pero para un jersey 18 eurillo habrá quien está acostumbrado, pero yo no suelo gastar tanto. Ahora vamos con otro objeto de Mickey Mouse y es esta bota de Navidad que además me ha fascinado la calidad que tiene para ser del Primark. Me ha costado 8 euros que tampoco es que haya sido súper barata, pero en serio, tiene como un artercio pelado y el Mickey aquí en relieve está súper bien hecha. Y por cierto, muy atentos que uno de mis próximos vídeos, mi próximo vídeo va a ser el de Frozen 2, obviamente, pero después el siguiente va a ser el del árbol de Navidad. Y os enseñaré mi árbol con un montón de decoraciones de Disney que no la estoy enseñando para no hacer spoiler. Obviamente va a estar decorado 100% de Disney, así que os va a gustar un montón, ya veréis. La libreta de la Reina Malvada de Blancanieves con el espejo mágico que me da un poco de toque, pero bueno, vamos a abrirla. Mira, lo que me da un poco de toque es que el diseño del marco no es nada simétrico. No sé yo si es que se han equivocado a hacerlo, pero esto que tiene aquí pues no lo tiene aquí y esto de aquí no está a la vez que esto de aquí. Y también tiene un fallo en la frase, pero bueno, de eso ya hablaremos en otro vídeo que estoy planeando para el 2020. Ah, y cuando la ves tienes aquí a un montón de Reinas Malvadas y luego aquí en las esquinas. Pues mira, por 3,50 está bastante bien. También encontré uno en Amazon que ese ya es la repera, ese sí que está chulísimo. Os lo dejo también abajo por si os queréis currar el regalillo un poquillo más porque a ver, esto, 3,50 quiero decir, es un poquillo cutre. No me refiero a cutre por el precio sino el resultado que se nota que está un poquillo hecho así como en media tarde. Y ahora vamos con otra libreta porque es que a mí el mundo papelería me flipa. Like al vídeo si tú también cuando entras a una papelería te sientes como un niño o una niña. Y es, bueno, no os estoy enseñando el packaging, es la libreta, uy, escupí un montón, no sé si se ha visto en la cámara. Es la libreta del mapa del merodeador de Harry Potter con el bolígrafo que es la varita de Harry Potter. Ahí lo tenéis, vamos a sacarlo. Bueno, el mapa del merodeador lo conoceréis todos. Quien no lo conozca pues llega tarde a la vida. Ah, mira, y en cada paginita va teniendo ahí sus huellecitas. Está gracioso. Este me costó, no sé si lo he dicho antes, 6 euros, o sea que está bastante bien. Por detrás viene la frase de juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Y aquí tenemos el bolígrafo varita que la verdad es que está chulísimo, está bastante currado. Me sorprende, por 6 euros me sorprende que esto tiene buenísima calidad. Travesura realizada. Me gusta. Y también de Harry Potter y esto ya lo sabéis los que lleváis más tiempo en mi canal, mi objeto favorito de Harry Potter, el espejo de Erised. Mira, si hago así os podéis ver vosotros ahí reflejados en la cámara. A ver, ¿dónde está la cámara? Ahí. Saludad. De este sí que no me acuerdo cuánto costó porque ya he tirado la caja, pero bueno, a ver que si yo lo compro es que muy caro no era. O sea, partiendo de esa base pues me lo invento. A lo mejor 10 euros o algo así, no lo sé. Bueno, estoy viendo aquí en el reflejo que tengo aquí un trocito de la manta de los Simpsons que no sé si lleva ahí, evidentemente lleva ahí desde que saqué la manta de los Simpsons. Bueno, total, una ridiculez más en mi vida. El nivel de detalle del espejo también es buenísimo, me llama la atención que a veces primar pues se curra las cosas que hace aquí con la inscripción y todo, así que lo recomiendo. So Wicaproofs. Tiene aquí, tanto si lo quieres poner en plan apoyado en la mesa o si lo quieres colgar de la pared, que también esto es un detalle, y ya sabéis que en el espejo lo que uno ve reflejado es su deseo más profundo. ¿Qué veo yo cuando miro al espejo? Pues veo a Disney invitándome a uno de sus eventos oficiales en lugar de invitar a influencers que no han hecho un vídeo de Disney en toda su vida. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más os puedo enseñar de este mundo consumista y capitalista en el que vivo? El último objeto de Primark es este fabuloso pijama de 101 dálmatas que también me pareció chulísimo, es súper suave. Está en la sección de chicas por si alguien lo quiere. Viene con el pantalón a juego, por supuesto, para convertirte en un dálmata y pone aquí 101 razones para no salir fuera y es súper suavecito, súper bonito, súper blanquito, súper fácil de mancharse, lo cual no deja de ser irónico. Y ahora vamos con la Disney Store la tienda para la que trabajo, o sea, no que trabaje allí sino que me gasto mi sueldo en la Disney Store. ¿Os imagináis yo trabajando en una Disney Store? ¡Qué fantasía! Estaría todo el día llamando a la ambulancia. Pues os traigo la lámpara de Bowpip que no está a tamaño completo pero bueno, aún así está bastante chula. Vamos a hacer aquí también el unboxing. Funciona con un cable USB, bueno, aquí está la lámpara, aquí está Bowpip y esto pues tú vas y lo montas y queda tal que así. Y aunque no sea una réplica a tamaño real, está súper bien conseguida, tiene bastante nivel de detalle y encendida de noche queda súper súper bonita y bueno, creo que es súper chula. También de la Disney Store es esta camiseta de la Wisdom Collection, en este caso de La Bella y la Bestia con esta frase de Lumière que dice You don't have time to be timid, you must be bold, darling. No hay tiempo para ser tímido, debes ser atrevido y osado. Que es la frase que le decía Lumière a la bestia cuando se están preparando para ir al baile. De esta colección tengo tres camisetas, una es esta, otra es la que llevo puesta de Dumbo, que es mi favorita, y también tengo la de Pocahontas. Creo que la enseñé en el anterior haul que hice de Disney. Son un poco carinchis, esta me costó 26 euros, o sea, son bastante caras de hecho, pero la verdad es que cuando lo ves aquí en persona dices, vale, tiene un bordado, esto no lo vais, no sé si lo vais a apreciar bien en la cámara, pero todo es un bordado aquí con Lumière y todo que tiene muchísima calidad. Aún así, sigue siendo un pelín cara, por eso yo solo me he pillado tres y a lo largo de mucho tiempo, en plan, una cada tres meses o algo así. Por aquí detrás está Bindón y me falta otro artículo de la Disney Store, pero ese lo vamos a dejar para el final del vídeo. Ahora vamos con un no sé qué pop que me compré en Amazon y es este colgante de La Sirenita, bueno, de Úrsula. Lo utilicé para mi disfraz de Halloween que cuando lo enseñé por Stories os pregunté que de quién iba disfrazado, me dijiste la mayoría que del príncipe Erick y yo dije que realmente no del todo. Puse la pista del colgante de Úrsula y el anillo con los tentáculos porque realmente no era Erick como tal, sino Úrsula convertida en Erick para asesinar a Ariel porque era Halloween. Porque me imagino que recordaréis que Úrsula, uno de sus poderes es transformarse en... Bueno, nunca he sabido realmente si Úrsula lo que puede hacer es transformarse en quien le dé la gana o solo puede transformarse en Vanessa. ¿Vosotros qué pensáis? Que ahora no me acuerdo si en algún momento o en la serie o algo se da una explicación de eso. Yo creo que se puede transformar en quien le dé la gana, ¿no? Así que por Halloween pues se transformó en el príncipe Erick que era yo y por eso este colgante de Úrsula era una pieza clave del disfraz. Ahora vamos con otro artículo de Mickey Mouse que este es un artículo que os nombré antes que yo siempre había deseado tener desde niño. Viene dentro de esta cajita y no es ni más ni menos que el clásico reloj de Mickey Mouse que va dando la hora con los bracitos. En plan así. Y que también según la hora que sea puede dar bastante cringe porque de pronto te lo ves con los brazos así para atrás. Y es como el reloj gigante que tenía Andy en su habitación en Toy Story. Y por supuesto al igual que todos los artículos del vídeo como os dije antes os los estoy dejando abajo en el rongo rongo y en el comentario fijado. Viene además con esta cajita de lata súper bonita así que como regalo la verdad es que es una pasada. Ahora vamos con este colgante de Simba que lo compré en Wish y además fue súper barato dos euros. Tú esto se lo regalas a tu crush y es que no hace ni falta que le preguntes que si le gusta el rey león. Bueno, es que a todo el mundo le gusta el rey león. ¿A quién no le va a gustar un rey león paleocristiano romano del siglo I después de Cristo? Pero oye que si tiene muy mal gusto y de pronto resulta que el crush que has elegido no le gusta el rey león pues de pronto a lo mejor le gusta la bella y la bestia. Entonces tenemos aquí otro chollazo y es este colgante de la vidriera de la rosa encantada que me costó atención un euro. ¿Os está dando cuenta de que estoy dejando los mayores chollos para el final del vídeo? Así para que solo lo veáis los auténticos wickets los que siempre veis los vídeos hasta el final. En serio es que hay gente que no ve mis vídeos hasta el final. En plan ¿qué puede haber más importante que terminar de ver un vídeo mío? Yo no lo entiendo. Bueno pues de verdad que el colgante este es que es una pasada que flipas. Y regresamos al mundo pin porque antes de enseñaros el artículo final para el cual está a punto de llegar la ambulancia os voy a enseñar tres pines que compré en el rastro que son además de época en plan de los años 80 que fue de los más antiguos gracias. Que fue de los más antiguos gracias. Por dos euros cada uno. Tenemos a Pepito Grillo dame un silbidito. No en serio si acabas de silbar ahí en tu casa en pijama soy tu mayor fan. Pues eso lleva este fantástico pin en tu chaqueta y siempre tu conciencia mandará. Luego me cogí también el pin de Mickey en Aprendiz de Brujo que es mi outfit favorito de todos los que lleva Mickey el de cuando se pone el gorrito este con la luna y las estrellas. Y bueno el pin es una fantasía espero que hayáis pillado el chiste. Y el último pin que compré en el rastro fue este de Bambi y de tambor. También había uno con Bambi y la mariposa en la cola y elegí este pero creo que ahora me arrepiento pero bueno este también es súper súper bonito. Y ahora casi por último os quiero enseñar dos últimos pins que compré en Wish este de aquí que es un triangulito con el genio y el cartel de aplauso que me parece chulísimo y que solo me costó dos euros y luego también me pillé este pin de la piña debajo del mar que obviamente también me parece lo más de lo más. Quizás algún día haga un vídeo de mi colección de pines que tampoco es que tenga mucho tengo 15 o 20 o así. Por cierto si tienes un montón de pines hay antiguos de Disney que no sabes qué hacer con ellos que no los quieres para nada ¡Hello! Y ahora sí la fantasía suprema el mejor objeto de todo este vídeo la ambulancia ya está de camino os presento al joyero de la reina malvada de Blancanieves. Como veis es una réplica a tamaño real idéntica al joyero original de la película es de la Disney Store y funciona con el mismo cierre que tiene en la película con una espada que atraviesa el corazón y abre y cierra el joyero ¿Y qué creéis que guardo dentro? Pues un corazón ¿Qué te pensabas? Que guardaba galletas ¿Qué pasa? Que no has visto la película Pero es que además no es cualquier corazón es el corazón de Agoné ¡Chan, chan! Mira, me siento ahora mismo Regina George No, Regina George no Regina George es la de chicas malas Regina ¿Cómo se llama, joder? Regina Spector tampoco Regina Mills Regina Mills creo que era de Once Upon a Time que te hacía así y te arrancaba el corazón solo me falta meterle dentro unas lucecitas LED y ya está sería como en la serie Y digo que este es el corazón de Agoné porque es el corazón que utilicé para una de las fotos de la sesión que le hice en el siglo I después de Cristo que perdí el disco duro luego meses después lo recuperé y bueno, ya estoy terminando las fotos muy pronto saldrán a la luz y pronto es una palabra relativa pero vamos que sí que ya mismo así que el corazón de Agoné siempre va a estar aquí en la cajita además aquí por dentro es como de cierto pelo y tiene un montón de calidad por cierto decidme a quien os gustaría que le hiciera una sesión de fotos porque a partir de enero voy a retomar esto de hacer sesiones de fotos y necesito nuevas víctimas pero decidme en plan gente que sea conocida no me digáis pues mi vecina Apaki ¿te imaginas que alguien que me está viendo tiene una vecina que se llama Apaki y quiere fotos? antes de terminar el vídeo por supuesto os tengo que enseñar la frase que elegí para el Letterboxd de Chicas Malas así que si ya la tenéis en mente atención porque la muestro en 3 2 1 It's October 3rd había estado pensando en otras frases como Daz o Fetch o You Go Glen Coco o una de estas típicas de la peli pero mi favorita y la que tuiteo todos los años es It's October 3rd aprovecho para decir que las letras son un poquillo cutres de recortar es como que te quedas sin manos porque es el típico plástico este de blister que te raja todo y es muy difícil algunas partirlas pero bueno tiene algunos iconitos así chulos como el libro negro bueno los que he puesto aquí yo he elegido el del beso el del libro negro el del pintalabios y el de Damien con la capucha y me ha parecido muy mal que ya que veis que es una caja tendría que poder abrirse para que tu guardes lo que quieras o simplemente para guardar el resto de las letras que no vas a utilizar pero en plan ahora Dios donde guardo esto lo guardo en un cajón y el día que meta la mano y no me acuerde me quedo sin mano para lo que me costó que tampoco no pues este tampoco me había salido barato es que primar a ver primar va de barato pero luego en verdad no pues hala ahí se queda cuéntame cuál ha sido tu objeto favorito mándale este vídeo a tu crush a tu familia a la gente que tiene que hacerte buenos regalos esta navidad para que sepan qué regalarte muchas gracias por ver el vídeo y adibu a tu ¡Gracias!